Me sigue haciendo daño tu forma de quererme Me sigue haciendo daño no sé cómo entenderte Tú dices que me quieres, tú dices que me amas Pero en la caneta se puede dar la cara No me sigue, tú dices que me amas Y me sigue, tú dices que me amas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!